Mira, tanto hablar de psicópatas en la política, que el fin de semana pasado me fui a ver la película, la precuela de los Juegos del Hambre, que habla de la evolución del personaje de Snow, el presidente psicópata, sociópata, que defiende los Juegos del Hambre. Si has visto esa trilogía, sabrás quién es, interpretado por Donald Sunderland, si no recuerdo mal. Y en esta película, que se llama La balada de los pájaros cantores, se centra precisamente en la figura de Snow, de cómo de joven evoluciona en su psicopatía hasta llegar a ser el personaje que habrás conocido en la trilogía clásica de los Juegos del Hambre. Y la verdad que la película permite entender desde un punto de vista psicológico cómo es la evolución que lleva a una persona a convertirse en un psicópata. Si quieres saber algo al respecto y no tienes miedo a los spoilers, de todo modo no habrá muchos, quédate conmigo en este vídeo porque te lo voy a contar todo. Ah, y quédate hasta el final porque haré un análisis al final del vídeo, una comparativa de la evolución de la psicopatía en tres grandes villanos del mundo del cine. Anakin Skywalker, que se transformó en Darth Vader, Joker y este personaje Snow. Hay una diferencia muy grande entre los tres y te la voy a desvelar al final del vídeo, no te lo pierdas, venga. ¿Qué es el personaje Snow? Las películas se llaman tributos en unos juegos que sólo puede ganar uno y que lo debe de ganar matando al resto. De alguna manera, esta prueba no deja de ser una prueba que se inventaron desde la distopía del estado de Panem para seleccionar a aquellas personas suficientemente hábiles en la persuasión y en la manipulación, tan hábiles como para convencer a terceras personas a cometer delitos y matar a sus adversarios y oponentes con el fin de hacerse con un premio. En ese sentido, ya el mecanismo en sí es un mecanismo que premia al psicópata, que premia a la persona que es más hábil en persuadir, manipular y convencer a otra para cometer un crimen. Y desde la distopía de Panem, esa persona tendrá más probabilidades de poder ascender socialmente, quedarse en el Capitolio y entonces tener aspiraciones a un cargo político y, por qué no, a ser presidente en un futuro. El personaje de Snow inicia precisamente ganándose a su pupilo, ganándose a su tributo, abogando a las emociones, entrándole por la parte emocional, acercándose más que los demás, haciéndole parecer cercano. Hay de destacar que al principio todas esas son intenciones buenas. Él realmente quiere salvar al tributo. El hecho de persuadir al tributo va en beneficio del tributo porque le ayudará al mismo tributo a salvarse la vida. Por tanto, él aprende una serie de habilidades dentro de un contexto, por así decirlo, de benevolencia. El fin, por así decirlo, es bueno porque va a poder salvar una vida en la medida en la que va a ser capaz de persuadirle para que mate a otras personas. Al principio, ningún tributo quiere matar al resto. Por tanto, ese arte de la persuasión se tiene que utilizar con el fin de que los juegos se desarrollen y efectivamente haya un ganador. En el momento en el que se siembra las dudas en los tributos y la desconfianza, los tributos inician a pelear entre sí. Esto es muy importante porque nos da unas pistas acerca de cómo los grandes régimenes autoritarios consiguen amordazar al pueblo. Y es generando una condición de hambre, de necesidad, de escasez. No hay que olvidar que, tal como está organizado Panem, es un estado distópico donde los que ganaron una guerra hace unos años levantaron un muro para perpetuarse y separaron al resto de la población en distrito con el fin de evitar una alianza entre esos distritos. Manteniéndolos separados, lo que se suele decir, separa y vencerás, consiguen mantener el control. Al dividir a la gente en distritos, pueden hacer que compitan entre ellos. Y al generar un estado de escasez, de hambre y de necesidad, esa competición se hace mucho más intensa, áspera, cruel. Y cuando juntamos estos dos ingredientes, separación y escasez, las partes separadas dejan de colaborar e inician a competir entre ellas. Se genera la desconfianza entre sí, el miedo a que una de las partes pueda prevalecer a costa de la otra, y a la vez la asunción por parte de esas partes que están en pelea, en conflicto, de necesitar una autoridad superior para que arbitre. Estos mecanismos suelen ser utilizados por los gobiernos totalitarios. Sucede así en Venezuela, sucede así en Cuba, ha sucedido así en la antigua Alemania democrática, la DDR, que no tenía nada de democrático. La comunista, ¿no? Se generaba escasez en la población, esa escasez llevaba a las personas a competir para conseguir algo que no había para todos. Esa competición generaba desconfianza entre las personas, y esa desconfianza entre las personas les ahogaba y obligaba a demandar de una autoridad para que mediase en los eventuales conflictos que pudiese haber y que controlase el orden. Por tanto, permitía la legitimación de esa autoridad en su rol para poderse perpetuar y, por tanto, instaurar el control social. Así es como nacen las dictaduras, los gobiernos totalitarios. Generando escasez, separando, generando desconfianza entre las personas, y haciendo que esa desconfianza les lleve a demandar de una autoridad que, precisamente por ser autoridad, se autolegitima en ese control. Y todo esto sucede en Panem. Dentro de un contexto de este tipo, va evolucionando la figura del joven Snow, que de partida es una persona muy orgullosa. Eso es muy importante porque ese orgullo es un rasgo que, de no convertirse en patológico, podría simplemente utilizarse como una forma de automotivación y de mejora continua. Pero que en un contexto, que es un contexto distópico, donde se siembra la semilla de una persona orgullosa, nace una planta que, poco a poco, se va torciendo, que es ese joven Snow, y que transforma ese orgullo en narcisismo. El joven Snow tiene muchos deseos de revancha social porque el nombre de su familia fue manchado por la muerte de su padre, que era un alto cargo del ejército. Y él aspira a tener un puesto de igual o mayor relevancia. Inicia tratando de ayudar a una persona a que sobreviva en un lugar hostil donde puede perder la vida porque, tarde o temprano, otros van a intentar matarla para salvarse y no acabar muertos ellos. Pero, poco a poco, al tomar conciencia de la influencia que tiene sobre esa persona, del poder que tiene nivel de persuasión, y el enfrentarse a hechos muy concretos como es el matar a una persona por necesidad de salvar precisamente a su tributo, Snow experimenta una sensación de empoderamiento que le resulta cada vez más difícil de controlar. Tanto es así que una escena lo dice, que cuando mató a esa persona se sintió poderoso. El poder, poquito a poco, le corrompe desde dentro, le crea adicción, cada vez quiere mantenerlo y no perder esa condición. Sufre una serie de reveses y frustraciones por acontecimientos que surgen en la película, que no te voy a decir para no hacerte spoiler, y tiene que tragarse una y otra vez ese orgullo y reiniciar desde cero. Pero esa búsqueda del poder que había experimentado, poco a poco, le corroe desde dentro, y le hace trepar socialmente con el fin de asegurar cada vez más su estatus dentro de las jerarquías de Panem. Y tanto es así que llega un momento concreto en el que debe de tomar una decisión. Ser fiel a sus principios o cambiar de opinión y traicionar incluso a su propio amigo, con el fin de asegurar ese poder y asegurar su estatus. Ahí se detona una serie de acontecimientos de los que trata de huir para no sentirse culpable, creando una mentira sobre otra. Y mentira tras mentira, alejarse cada vez más de la realidad, creando un propio mundo en el que acaba por justificar casi cualquier acción. Incluso la posibilidad de matar a su querida. Se disocia cada vez más de la realidad en su delirio galopante, distanciándose cada vez más, y al final se queda atrapado en su propio delirio, en una nueva realidad que él ha creado a su medida para mantener atada la justificación de cada acto que ha tenido. Y al final, tanto es así que no consigue distinguir la realidad del delirio. Y ese orgullo inicial que le movía y le motivaba, se convirtió en una necesidad narcisista de alcanzar cotas más altas de poder. Y para hacerlo, acaba por estar dispuesto prácticamente a cualquier cosa. Y esa es la evolución desde un Snow joven, inteligente, habilidoso, con buenos principios y algo orgulloso, a un Snow sumergido en un delirio narcisista del que huye constantemente creando una mentira sobre otra mentira para poder convivir con todo el rastro de crímenes que va perpetrando con el pasar del tiempo. Y esta es lo que puede ser una de las tantas evoluciones que llevan a una persona a la psicopatía. Pero no es la única. Podríamos compararla, por ejemplo, con la evolución que tuvo Darth Vader, Anakin Skywalker en Star Wars, por ejemplo, que se convirtió en Darth Vader de Guerrero Jedi a Guerrero Oscuro, donde ahí influyen una serie de magias y fuerzas, ¿no? El lado oscuro de la fuerza, como si fuera algo totalmente ajeno a la voluntad de la persona. La película de los Juegos del Hambre, sin embargo, no sitúa esa evolución como fuera de la persona y fuera del control de la persona, sino que la ubica dentro de la voluntad de la persona, que poco a poco, pudiendo elegir una cosa, acaba metiéndose en otra. Y para huir de aquello que se ha metido, en otra más gorda y más gorda y más gorda. Es decir, la evolución respecto a lo que puede ser la película de Star Wars, en cuanto a evolución a un personaje oscuro, no proviene de elementos ajenos y externos, sino que ubica la responsabilidad de esos actos en la misma persona. Y esto es tremendamente importante porque los psicópatas, en efecto, no son enfermos mentales. No tienen una enfermedad que les incapacita. Todo lo contrario. Son responsables de sus actos. Pueden elegir y tienen voluntad para elegir o no sus actos y sus crímenes, pero eligen el crimen. Y también puede sentar una diferencia respecto a otra evolución oscura de una película relativamente reciente, que es la de Joker, ¿no? Interpretado por Joaquin Phoenix, donde podemos ver también esa evolución de una persona con unos trastornos, unos traumas infantiles, que no han sido atendidos adecuadamente a nivel social y que han derivado una degeneración hasta la psicopatía y sociopatía, en ese caso. Pero esa es otra evolución que ubica la responsabilidad de esa transformación casi en una estructura estatal que no fue capaz de rehabilitar y dar ayuda al joven Joker. Tanto es así que, si habrás visto esa película, muy probablemente habrás empatizado con él. Muchas personas que han visto esa película han empatizado con el personaje de Joker hasta incluso el absurdo de justificar sus actos porque la sociedad y el Estado no hicieron nada para evitarlo. Cosa que, por otro lado, es un grave error porque, repito, los psicópatas tienen responsabilidad. En ese sentido, la película de los Juegos del Hambre me parece muy interesante porque el locus de control, es decir, la responsabilidad de los actos, no los ubica fuera de la persona, como puede haber sido en Joker o tal como sucede en Star Wars, donde hay unas fuerzas que invaden al joven Anakin Skywalker desde fuera. No. La película de los Juegos del Hambre es tremendamente importante por eso, porque ubica la responsabilidad de la psicopatía en la misma persona y no la justifica en base a hechos ajenos y externos. Si de verdad queremos lidiar y ganarle la batalla a los psicópatas, debemos de iniciar a tratarlos de esa manera, desde esa voluntad, y no considerarlos como personas desafortunadas o que el mundo les ha hecho así. En absoluto. Ellos tienen la responsabilidad de los actos que tienen. Pueden elegir qué hacer, pero irremediablemente eligen hacer daño. Y por eso quiero invitarte, la eventualidad de codearte con alguna persona con rasgo psicopático, de que nunca jamás le justifiques. Porque en el momento en el que inicias a justificarle, entonces habrás perdido la batalla. Serás carne de cañón para esa persona. Te utilizará, se aprovechará de ti, te dejará agotado, agotada y vacío, vacía por dentro hasta sacarte la última energía. Así que ten cuidado. Y, por supuesto, me gustaría saber si tú has visto esa película, si encontraste esa comparación entre Snow, Anakin Skywalker y Joker, y cuál es tu opinión al respecto. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos hablando también de esta cosa en este canal, con ese punto de psicología. Con esto, un beso. Nos vemos en el próximo.